Empezamos a vivir la Copa Argentina, los cruces de la primera D, donde solo van a quedar nueve equipos, de los 18 que se enfrentaron, y el primer partido es en Valentina Encina, en la cancha de Victoriano Arenas, hacia el local, recibiendo a Argentino de Quilmes. Bruno Pierre quiere despejar, va a la marca y le deja servida la pelota a Kevin Juan, que con esta definición pone el partido 1 a 0 para el equipo de Fernando Rizzo, que se empezaba a perfilar en el primer tiempo, buscando la clasificación para enfrentar a Cazuzo. Y después, uno de los mejores de la cancha, Lucas Buono, que encara por la izquierda para meter el centro, la aparición de Gonzalo Vivanco, y el partido que se pone 2 a 0, cerca del final, nada pudo hacer Gastón Rudniewski, que no llegó, y Argentino de Quilmes, clasificó para enfrentar a Cazuzo. Estamos en General Rodríguez, Atlas, recibiendo a Claypole, y estos botines distintos pertenecen a Ignacio Brizuela. Uno blanco, el otro negro, fue lo mejor que dejó el partido, el final y los penales. Wilson Severino, el remate, el travesaño, la chance perdida para Atlas, y más allá del festejo de Walter Romero, Matías Correa, le da la clasificación a Claypole, que se mete en la segunda ronda, para enfrentar como visitante a Barraca Central, todo el delirio del tambero, el equipo de Sergio Michelli, que clasificó, y Tuysengó, el León del Oeste, con este tiro libre que generó confusión, ante la defensa del centro español, pero que terminó en gol. Cristian Couceiro, la empuja al tanto, Alan Dominguez Colabora. El equipo de Víctor Benítez, le ganó 1 a 0 a Argentino de Rosario, y va a jugar contra Nueva Chicago, duelo picante en el oeste, la expulsión de Matías Vallejos. El árbitro del partido fue Leandro Núñez, y toda la alegría quedó para el verde, que va a jugar contra Nueva Chicago en Mataderos, el equipo de Mario Finaroli. Y Tuysengó, clasificó. El recorrido nos lleva a Tapiales, a la cancha de Lugano, el local recibiendo a San Martín de Bursaco. La chance es de Lucas Ferrario, se desvía y pega en el palo. Lucas Ferrario no iba a tener su tarde, porque Cristian Ferlauto le atajó el penal. El delirio de los allegados y los visitantes de San Martín de Bursaco, que fueron hasta Lugano, gritaron, cantaron, festejaron, con el penal de Ángel Gauna, el 5 a 4, para que el equipo de Darío Casineiro clasifique, y ahora deba enfrentar San Martín de Bursaco a defensores de Belgrano, que lo tiene el burrito Ortega, quien también está jugando la Copa Argentina, o por lo menos la jugó, fue Muniz, recién afiliado, que visitó a Deportivo Riestra, y Marco Gelpi tuvo su chance. La pelota pegó en el palo. Cerca del final, el centro de Gustavo Silva, se terminó metiendo en la cabeza de Ezequiel Toselli, que puso el partido 1 a 0, agónico triunfo de Riestra, que clasificó y ahora deberá enfrentar al conjunto de los Andes, toda la alegría de sus hinchas, para haber logrado la clasificación más que importante. Estamos para vivir el encuentro que Cañuelas enfrentó a Centro Español. Ese golpe que usted escuchó, es la pelota que se reventó. Lo más importante que dejó todo el partido. Fueron a los penales. Cristian Nichoda para Centro Español, pateó el suyo, y pegó en el palo. Fernando Rocha, para Cañuelas, iba a terminar depositando la alegría. Va Fernando Rocha, pega en el palo, se mete adentro, y el equipo de Marcelo Ruffini, Cañuelas, va a medirse contra Morón. Y esta es la sensación de Nicolás Alonso. ¿Qué significa esta Copa Argentina para ustedes? Que quizás tengan la oportunidad buena, de hecho la van a tener de enfrentar, por ejemplo, a Deportivo Morón, un equipo que tiene un par de categorías por encima, de jugadores por ahí un poquito más conocidos. ¿Qué significa para ustedes? La verdad que es lindo, sabemos lo que es Morón. Es una linda vida para muchos chicos, para ver. Y decimos, bueno, ahora estamos acá y obviamente, por no que sea Morón y que sea, queremos ganar. Estamos cerquita de la estación de Muniz, estamos en la cancha de Juventud Unida, que recibió a Central Ballester, el canalla de José León Suárez, y el gol de Leonardo Espinosa. El primero en su carrera le dio a Juventud Unida la clasificación para enfrentar a Platense en la próxima ronda. También hubo hinchas de Central Ballester que se colaron y demostraron que siguen a su equipo. A pesar de todo, a todos lados, la alegría de Juventud Unida que logró la clasificación. Pilar nos invita a presenciar el juego entre Fénix y Barracas Bolívar. Se lesiona a Wilmar Hidalgo. Y se cae el auxiliar que lo va a atender también para él. Tuvo que haber atención en un momento del juego. La presencia del Beto Acosta, ex Fénix. Y también la presencia del lateral derecho que tiene el conjunto de Pilar. Se llama Leónel Vargas. Hace esto y después lo otro. Define muy bien con pierna izquierda y le da la alegría a Fénix, que va a tener que viajar a Junín dentro de dos semanas.